Por fin arreglé lo que es el emulador para poder grabar el Cifas, al fin, mira justo Este, tuve que descargarme otro, ya no uso más Blue Stacks, así que veamos que tal va en esto que es nuevo Espero que nos explote la máquina, tenemos scouting Por el aniversario 2.5 nos dieron 9 tickets, tenemos 3 para cada una Dice ahí que hay 9 en total, pero no, 3 para cada una Vamos a empezar con Nishigasaki, se ve muy fluido, tengo miedo Bien, empezamos bien, empezamos bien, hace mucho que no scouting-eo Decente Bien Dijo algo de la abuela, la abuela no está dentro de ese tarrón, ¿no? Porque si no, uh, returbio, no, otro más, otro más, otro más, otro más, otro más, otro más, otro más Bueno, ahí otra vez, skip Último de Nishigasaki, eh, 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 bien Bien, bien Kase Tiene un salito Potara Karim Karim Ay, no Ay, ay, ay Esta carta no era la favorita de, bueno Aqua de Su Bueno Bueno, seguido Algo está, bueno, 3 Está bien Bien Full power Full power Miniatura Miniatura Ha Bien O sea Puedes pensar, este es el escenario que estás buscando en general Todas luces Fuegos artificiales En cantidad Acá tiene que haber 2 o 3 ultra raro mínimo Uno Uno Dos Ah Esto no es legal Hace Shukasaito Para, para, no Wataneru Esta ya la tengo Full Demonios Sí, es como que Sí, pero no Es la que tengo Es la que uso Puedes ver La puta mujer Giren La tengo No, no la tenía, mira Por eso no me suena Me gusta La última de Aquades Beb, beb Beb Oh Oh Yo quería esta carta Gracias Qué pésima mano tienen acá La que está de este lado Musical start Start Bueno Nice Este emulador va mejor que Bluestacks Y va más rápido Bien Así podemos hacer directos de encifas Haciendo qué Bien Honoka Pero se parecía Bueno No sabía que existía esa carta Estoy podrido Me tocó como 10 Kotori seguida Ay encima no es la que yo estaba Buscando Pero todo suma Todo suma The last one Zero Magnífico Pensé que este Esto no es un dragón Te parece un dragón Curioso Obvio O sea ya lo vieron Ustedes lo tenían seguro Ustedes seguramente ya lo tienen Y ya lo gastaron 10 Ultra raros No Un ultra raro asegurado Pero 10 de Nishigasaki Solo de Nishigasaki A ver Qué tal Para cerrar el video Claro está Saca de telda Uuuu Uuuu Mejor escenario que este no hay Miniatur otra vez Yeah Levantar las manos Genkidama 3 ultra raro Para cerrar el video Tranqui Bien Ya el primero ya ultra raro Ese era el ya asegurado 2 ultra raro Bien Bien 3 ultra raro In a pack Así se cierra un video Kanata Atrás 1 ultra raro 2 ultra raro 2 ultra raro 1 ultra raro 2 ultra raro 2 ultra raro Yo sé 11 target 8 ultra raro Men 10 total raro 7 subtitles 4 fluorescent ¡Oh! ¡Hasta la cabeza! ¡Esto es esto! ¡Ai-san es un desastre! ¡Suscríbete! Qué buena carta Pero qué es eso que está comiendo A ver qué tal Cómo salió esto Vamos a ver qué tal Cómo salió Vamos a poner por nivel No sería por Acá Ahí está Sería a partir de acá para acá Todo esto es nuevo Estos cuatro Estos siete, perdón Más los otros que fueron Boost Reboost De todos los demás Así que Una cacería bastante Genial Hay que potenciarla que ya está Tengo que ver el video Tranqui Bien Me gustó la verdad que Yo también tengo hambre Este Es como que Tenía las expectativas muy bajas Y Logró superar Obviamente las expectativas bajas Las rompió Ahí Salió un buen video La verdad Espero que haya sido entretenido Así que Nos vemos en la siguiente De Cifas Que anda a saber cuándo será Pero al menos ahora lo tengo Cifas Por ejemplo Lesiones Pregú ¡Gracias!